¿Qué es el año vivido? Ya con el bagaje del año pasado, que me sentí importante sobre todo con la llegada de Sergio, y estando Sergio de entrenador y con la confianza que tanto Jorge como todos los que trabajan con él me dieron desde que volví al Madrid, pues para mí fue un orgullo porque sentía que había hecho las cosas bien en ese año de cesión. Para mí es un nuevo reto, seguro que es un acierto, y así me lo tomo, porque al fin y al cabo el Madrid es el mejor club del mundo y es muy difícil llegar, pero como canterano los años vividos ahí estoy muy orgulloso, tanto de todo lo que he puesto yo como lo que me ha dado el club, pero sí que es cierto que a día de hoy no había hueco en la primera plantilla y se abre otro abanico de posibilidades y todo no acaba por salir del Real Madrid. Hay muchísimos equipos, muchísimos equipos de gran nivel, como en este caso el Cádiz, y yo estoy muy contento de estar aquí. Y más que nada el interés que mostraron en mí, al final fue el primero en venir a San Sebastián a reunirse conmigo, a explicarme un poquito el proyecto que tenían, que les gustaría que yo viniera para aquí, que encajaba en ese proyecto, la verdad que me parece un proyecto interesante, creo que estoy en otra etapa de mi carrera futbolística y creo que estoy en un sitio en el que quiero estar y que estoy contento porque creo que podemos hacer cosas bonitas, cosas interesantes y hace que el club también, por mi parte, aportar toda mi experiencia y mis granitos de arena que tengo para hacer que este club crezca y que crezcamos juntos. Gracias.